La actividad sindical en el magisterio de Quintana Roo dejó sin clases a más de 200 mil estudiantes de nivel básico desde el pasado jueves, construyendo un megapuente de pretexto, juntas y consejo técnico. A poco más de dos semanas de regreso a las aulas tras las vacaciones decembrinas, madres de familia externaron su molestia y desacuerdo. Sugieren que deberían buscar otra manera de cómo hacer sus reuniones en otro momento para no afectar a los niños, como se hacía antes. Tenían una reunión los maestros los sábados o después de clases. En Quintana Roo existen tres sindicatos, el CENTE, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México en Quintana Roo y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo.